Hola amigos de la revista, hoy les tengo un tema muy especial, vamos a hablar del amor a través de los libros. Por eso hoy les preparamos un top 5 de libros infaltables en su biblioteca. Vamos a empezar con el libro Tres veces tú. Este libro es el desenlace de la historia de Tres metros sobre el cielo. Esa trilogía que a todos nos encantó porque nos envolvió en una historia de amor fascinante. Así que acá usted podrá encontrar qué pasó después de que los tres personajes principales de esta trilogía se volvieron a encontrar. Y de esta fantástica novela nos vamos para la ciudad del amor con el libro París para uno. En este libro ustedes podrán conocer la historia de una chica que se va para París, pero no conoce a nadie y va a vivir un montón de aventuras. Recuerde que esta autora es muy conocida por el libro Yo antes de ti. Y ahora les voy a recomendar Querido John. Es la historia de un chico que va a encontrar, digamos que en todo su camino, a una persona muy especial. Y se van a desencadenar un poco de historias bastante atractivas. Si a usted le gusta el amor y le gusta enamorar, seguro no se lo puede perder. Recuerde que él es muy conocido también por el diario de Noah y muchos de sus libros han sido pasados al campo cinematográfico. Y nuestro próximo recomendado es Esperando a Mr. Boyangles de Olivier Bordeaux. Es una novela humorística, romántica, pero a la vez tiene algo de tragedia. Tengo que contarles que este libro vendió más de 250.000 ejemplares en el 2016 y ha sido traducido a 29 lenguas en todo el mundo. Y por último nos vamos a un clásico de la literatura romántica. Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Este libro es un infaltable para todas las personas que les gusta el amor. Está ambientado en Inglaterra del siglo XIX y acá podrán conocer el día a día de sus personajes y también un poco de la condición humana. Y esto fue todo nuestro top 5 de hoy. Espero que les gusten, que puedan dejarse flechar entre líneas y nos vemos a la próxima. ¡Gracias por ver!